Entre la angustia y la esperanza, a una semana del derrumbe del pozo clandestino que dejó atrapado a 10 mineros en Coahuila, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, ha previsto que los rescatistas ya puedan ingresar a la mina. La razón principal por la que el rescate se ha demorado se debe a la cantidad enorme de agua que se ha tenido que extraer, pues cuando la mina, el pinabete, se derrumbó, se inundaron los tres pozos contiguos. Para que estas labores se pudieran llevar a cabo, se utilizaron equipos de bombeo de la Conagua, de otras compañías mineras y de la Ciudad de México. Además, se realizaron perfuraciones en la mina Conchas Norte para que el agua no siguiera llegando hacia los mineros, pues esta llevaba más de 40 años abandonada y estaba inundada por su cercanía con el río Sabinas. Ahora, solo nos queda tener paciencia y confiar en que el rescate tenga buenos resultados. Cuéntanos qué opinas y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.